La siguiente reflexión, amigas, amigos, es para que ustedes la analicen y la valoren, pues lleva implícita dentro de sí misma tres cuestiones, tres situaciones que en todo tiempo debemos de apreciar y poner en práctica. Y se refieren a lo que es el valor de la vida, el valor de nuestra vida. El valor de la vida, amigas, amigos, tiene tres, tres componentes. El valor de la vida está en entender que tu familia no tiene precio. El valor de la vida está en entender que tu salud es la verdadera riqueza. Y el valor de la vida está en entender y saber que tu tiempo vale oro. Si logramos, amigas, amigos, entender estos tres principios, entonces entenderemos cuál es el valor, el auténtico y genuino valor de la vida, de nuestra vida. Sean felices.